Neruf baila en una pata con nuevo contrato y envidiarle sueldo en presidencia. El senador J. Fernández dio a conocer el nuevo contrato que le otorgaron al bailarín y coreógrafo en la Casa de Nariño, por el resto de 2024. Neruf Martínez Carrillo ha sido uno de los consentidos del gobierno, más exactamente por su amistad con la primera dama, Verónica Alcocer. Gracias a ello ha obtenido múltiples contratos con la presidencia, el último de los cuales se conoció este jueves de acuerdo con el senador J. Fernández. En su cuenta X, el congresista aseguró que le renovaron el contrato por un monto de 77 millones de pesos para el resto del año. Sus funciones, según el documento publicado por Hernández, incluirían prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Bienestar y Desarrollo de la Oficina de Talento Humano. El contrato es muy similar a los que anteriormente había tenido el bailarín, que es bachiller y tiene estudios técnicos en fisioterapia, con la presidencia. En esos trabajos anteriores se incluían clases de acondicionamiento físico, además de la grabación de cápsulas de hábitos saludables con temas de bienestar y rutinas de ejercicios. Aunque el contrato se extiende hasta el 27 de diciembre de 2024, podría ser renovado y ampliado, como ya ocurrió con algunos de sus contratos anteriores en el gobierno de Gustavo Petro. Hernández se mostró indignado por el contrato y sentenció el tema con una frase, haciendo alusión a una foto en la que Neru aparecía dándole masajes a la primera dama. Para Petro puede faltar el agua en la guajira, pero no puede faltar el baile, la diversión y los masajes para su esposa, comentó.